Ok, ok, ok. He vuelto papi a Twitch. Ha vuelto el rey de esta plataforma. Ha vuelto el king. Estamos de vuelta. Nada, vamos a reaccionar un rato un par de canciones. Hace un montón de días que no me conectaba y se me está escuchando. Sí. Y nada, vamos a ver qué se cuece por aquí. Espero que no haya ningún problema técnico porque es verdad que hacía mucho tiempo que no me conectaba. Pero bueno, en principio todo en orden. Espero que estéis todos bastante mal y que os vaya muy mal en general la vida, sinceramente. A ver qué podemos ver. Tenemos de todo por ver. Quizá un mes que no me conecto o algo así. O sea, hace mucho, mucho tiempo. Antes tampoco es que me conectara cada día, ni mucho menos. Pero es verdad que intentaba una vez por semana o dos estar por aquí y lo tenía un poco abandonado. No he vuelto porque os echaré de menos, sino porque me ha salido del rábano, sinceramente. Así que nada, veremos qué hay subido recientemente y reaccionaremos a un par de canciones. Como siempre digo, quien quiera pasar un temita nuevo que haya sacado, pues pasarlo por el chat y nada. Lo que sí que ha estado... Bueno, no he estado haciendo nada realmente, pero estaban programados muchos vídeos en el canal de YouTube. Así que eso es que 100% ha ido saliendo todo. Pero... Pero nada. Estamos... Estamos chilling. Vamos a ver... Me estoy equivocando. He perdido el entreno, yo diría, ¿no? Quizá no a nivel de habla tanto, pero es verdad que a nivel técnico ando un poco perdido. Que he visto tal cantidad de temas estos días, de gente a la que me gustaría reaccionar, que no sé ni por dónde empezar. No he visto nada, obviamente. Me esperaba a estar en directo, pero... A ver, por ejemplo... Kit Keo, una o dos canciones tiene, sí. Esta y esta como mínimo, para verlas. Una de Morat, El Adio Carrión y Milo J... ¡Guau! Esta canción... ¡Ojito, eh! Espero que la pueda subir, porque a veces, cuando subo música de El Adio Carrión, como que el copyright... se lleva un poco. Esto es un disco de Kit Keo. ¡Guau! Me habría cundido subirlo enseguida, sinceramente. No sé de qué palo va este disco. No sé qué tipo de música es, pero bueno. Tenemos la Music Sessions, que ya habrá subido todo Dios. Nada. Otra canción de Kit Keo, que será del disco también, yo creo. Sí. Y Keniaos también, para verla. Bueno, Milo J cuando se pase por aquí, en algún momento, veremos su música. Que este tío no... No tiene sentido lo que hace. J Willer... Sin más. J Co y tal... Me la sudo un poco. Claro. Puedo ver dónde lo dejamos. Hace un mes. Esta canción la reaccionamos, probablemente. Y estas también. Sí. Hace un mes, yo creo, más o menos, que lo dejamos. Es que, claro, Kit Keo ha ido subiendo canciones con el vídeo, pero luego también tiene el disco. Deberíamos reaccionar a las canciones con el videoclip, probablemente. Harge Z, también podemos... Podemos verlo, pero esta canción no sé si será del disco, que también vimos bastantes cosillas. En fin. Vamos a ver... Yo creo que de más viejo a más nuevo... No, de más... Es que tampoco... Hace cuatro días ya, de la más nueva, eh. Tampoco os creáis que pillo nada... Nada muy, muy jugoso. Aquí, para las visitas. Vamos a ver esto, va. A ver qué... Qué tiene que contarnos el señor Kit Keo aquí con... Estos dos no sé quién son, la verdad. Ya escucho bien... Vale. Este sí que no sé si es del disco, porque al ser posterior... No sé si es que ha sacado el videoclip y ya lo había subido o qué. Veremos. Vamos. Que tampoco sé si varía el disco entero, la verdad. Este debería ser... Lick. Genar. 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 Ok. Me pongo de que pongan la... La letra aquí abajo, porque si no... La mitad de las cosas... Ni me entero, la verdad. No me estaba escuchando y... Prefiero escuchar mi voz. Para saber si estoy hablando muy fuerte. No sé qué, no sé qué. A ver, lo de... Es que algunos videoclips me parecen ya ciertamente muy repetitivos y anticuados, la verdad. Supongo que es que estoy ya mayor y... Y he visto más... Bueno, mayor, ¿sabes? Tengo... 50 años, pero... Es verdad que... No sé, como... Quizás hoy soy el único al que le pasa, pero... No os aburre un poco... Los videoclips siempre sean un poco lo mismo. En plan... Sobre todo este tipo de canciones. Coches, armas... Mujeres... Por ahí... No sé, creo que se pueden hacer tantas cosas guapas en un videoclip que... Es un poco desperdiciar el dinero. Es verdad que es el rollo que se lleva al final. Es lo que... Siempre se ha hecho, pero eso tampoco quiero decir que... Que esté bien o que esté... No sé. O sea, de verdad ya alguien que ve el videoclip y dice... Buah, tremendo culo, bro. Es increíble. Yo de verdad que lo dudo. Supongo que para el... Que... Para el front... Para el fronteo y tal, pues... A alguien le cundirá, pero... No sé. Preferiría que no hubiera videoclips, prácticamente, o que... Y KitKat a veces ha hecho videoclips que son muy guapos, eh. O sea... Yo qué sé, es que... O sea, hace videoclips normales. Y a veces se los curra mucho. A mí el que me gustó mucho fue, por ejemplo, el de Band of Boys... Eh... Free... Creo que se llama 3, por ejemplo. Que está ahí como en una selva. Este, por ejemplo, es muy original y tal. El rollo está guapo. Hacía algunas animaciones en alguna época. Tiene también algún vídeo que está... Bueno, subió uno que está como en una clase y tal. Creo que es este. O sea, hace... Cuando quiera hace cosas originales, pero... Hay veces que tira un poco de esto también. Supongo que por un... Por tema de que está con otro pago y tampoco. Que a veces dices, bueno, ¿qué hacemos en el videoclip? Eh, pues... Alquilamos 3 coches, llamamos a 5 señoritas y... Y ya tenéis el videoclip, ¿no? Es un poco sin pensar, yo creo. Para sacarlo del paso, ya está. Pero bueno, también podría hacerlo sin videoclip. Al final, no sé. Hacerlo así... En fin. Bueno, les puedo pasar un temita de mi colega. Pásalo. Preferiría que fuera tuyo. Pero bueno. Si eres de un colega y tal, pues venga. Pásalo y lo podemos ver. Bueno, acabamos de ver esta canción y... Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Dice que siempre estoy buscando dinero, pero yo no cambio y nunca la voy a contestar. Esta parte no... Lo del pipi me mola, en plan... Está guay, pero... Esta parte de en medio no... No me ha gustado tanto. Eso está guay, por ejemplo. Diría un campo de tiro ahí. ¿Ves? Eso es... Ahí lo ves que el tío está disfrutando hacer el videoclip. Aquí está haciendo las típicas poses que hace siempre y ya está. O sea... Creo que se lo podría currar un poco más. Por ejemplo, esto está guay, tío. Lo ves que está el tío... Pasándoselo como un niño, ¿sabes? No sé, muy genérico el videoclip, la verdad. Eh... La canción... Pues... De su rollo y tal, con este tío. Pero... Yo qué sé. No creo que sea algo que recordemos. Si no desnuda a una mujer, no es que... Ya, es que es un poco... Siempre le gusta ser el... ¿Cómo lo diría? El... El que se pasa, ¿no? El que hace la burrada más gorda y el que dice la cosa más faltosa y tal. Siempre ha sido así él desde sus inicios. Pero... Oye, qué sé. El seguro de clips... Siendo él y... Por lo que le he visto en mis entrevistas y tal... Tiene coco para hacer cosas mucho más... Mucho más guapas. ¡Gracias! Pero nada, ya... Como todas las etapas... Tiene pensada para hacer cosas... ¡Vamos! Tiene que ser mayora... Sí... ¡Vamos!